Yo no quiero serrasita de YouTube, aquí su compita El Saki, trayéndoles un pequeño opening de Kabiduri Mobile. Y bueno, vamos a empezar con nuestras cajitas que tenemos en el inventario, que por cierto, he estado ahí guardando durante mucho rato, pues esperando a que me salga algo de Chidori. Pero lo sabemos que es poco, poco, y yo creo que nos salta algo bueno, la neta, al Chidori viejos. Pero bueno, he estado guardando estas pinches cajas, por ahí también conseguí el Season Pass anterior, este no lo he adquirido sencillamente por... Pues está bien curioso, no lo he adquirido. ¡Uy! ¡Me cago! ¡Oh, mi güey! ¡No mames! ¡Está comadre! Pero vamos a... ¡Oh! Bueno, vamos a... ¿Verdad? ¡No mames! ¡Está verga! ¡Está verga! ¡Está verga! ¡Está verga! ¡Está verga! Vamos a poner la opinión. Y pues hablamos un poquito de... Del Season Pass. La mera verdad es que... El puto Season Pass no... Este no me gustó, la mera verdad. No me gustó para nada. Eh... Los personajes... ¡Uy! ¡Un soldado muy bien! ¡Culero! Pero bueno, es un soldado. Este... Este sí. No me gustó para nada. La mera verdad no... No me agradó nada. Eh... Los personajes... Están muy chuleros. Y... ¡Uy! ¡Qué bueno, güey! Estos para el pinche butter. Ya no están en verga. A ver... Son... ¿Qué me puede salir? ¡No mames! Los que me salgan... Estos cuentos... Porque ahorita ocupo. Ahorita ocupo. Estos están... Estos están en verga. Ah... Puras normales. Esta pucheta está casi... No me agradó. Verga. A ver... Vamos a... A ver... Vamos a... Pasen los que... Eh... Diecinueve. No mames. No mames. Y puros putos. Está bueno. Está que tenemos que... Eh... Sirven para... Levelear ahí un... 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 Unas armutas. Pero fuera de eso... No sirven para nada más. No mames. A ver... Vamos a... No mames. Es un tripazo. Pero... Vamos a salir. Vamos a dejar esas... Al último. La verga. A ver... Que nos puede tocar aquí. Uh... Esa mochilita está comadre. La muqui también. Pero bueno. A ver... Ah... Está chida wey. No mames. No mames. No mames. Hay una verga. El chabelo. No mames. Y... Culerón. No mames. 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 O.k. Es chido. Es moradita. Cala... Ok. Perfecto. como esta no me va en la basura wey porque ultimadamente es pura mierda me da wey que nos toco esta wey? ok chido moradita que pasa wey los tres morados valen la pena wey la mera meta vamos a ir por estas tres ese mono esta chido wey bueno vamos a ver que nos puede pasar la moto casi no utilizo la moto la moto no tengo problema porque o me bajan a vergazos o sencillamente pues no vale verga vamos a ver que son 17 a la verga creo que tengo puntos de este bicho perdona la verga bueno vamos a abrir porque según esta manera nos dan piezas miren dos piezas dos piezas ah pinche nada de eso todo un personaje bien culero wey no dos piezas y creo que hay que juntar como quien wey que piezas de esa madre wey hay que shishima verga ok este esta verga wey este esta verga como paradiso battle royale para ponerse bien verga mamalón pero bueno a ver esta ok perfecto wey creo que son chidas wey esas pinches piezas wey a ver vamonos para atras nos restan nueve esto si me interesa wey que no le empiecesitas chidas wey porque las ocupo wey ah pinche chini hijo de tu puta madre wey si la gente quiere wey pinche que nos hace wey a ver ahi esta wey vamos a no wey pinche personaje wey un culero wey no no me gusta ok este esta dos triples pero no asi no me no me termino las cuatro madre wey ah puto chino ah puto chino de su puta madre por dos me dame verga a ver a ver pues es esta vega wey esta vega ahorita me albondo wey eeeh eh perfect perfect boy perfect boy a ver espero que aqui esta el puto personaje a ver que les dije hoy 24 de 100 piezas 20 de 80 y esta arma de su chingada madre que no no me gusta para nada wey la neta a ver esto que nos puede tocar wey pura shit estamos eh puntito esta y no hay para comprar una ronita una ronita bien verga normalona a ver mmm ah pura basura si bueno bueno ahí esta 2, 3 bueno vamos a irnos a esta pinta caja bueno puntos una mas ok puntos a la verga no mames de graffiti no mames wey puto caminos estamos ah a verga wey chido eso ok no estas madres son accesorios para son accesorios para jabu a verga no mames hasta habos si para caja me gusta verde verde maridad dios ok Ese bote que bueno, utilizo 15 botes porque me prefiero aventármela nadando No, el carrillo esta verga El carrillo esta verga Ok, otra vez esta madre Cuanto me restan A ver Ok, esta chido el del cotillo Ah, cuanto me restan Bueno, aquí chido Vamos a ver, están dos Ok, es pinche caro, chido Mmm, casi utilizo mas el pinche drum Me sirvo mas el pinche drum para localizar gente Casi no me sale mucho, asi este, con pinche caro Hay gente que son de sus putas perros, no? Acá bien verga, si Son detalladoras, pero yo no me Ok, perfecto Vamos Y bueno, pues con este gameplay les digo Voy a traer este, partitos de Eh, eh Battle Royale y Multiplayer Y tambien, por ahi El vestido del pinche God Warzone Que ya no tengo una mascar Que el tipo de silla no No subiré nada wey No, no Si juego wey, pero Pero no le trago No grabo ni verga Asi que Ahi esta bueno, se acabaron Estos de Cris Vamos a Uy wey Este pinche mano esta verga Ay no, no Mochilita que no es mi mejor A ver Estas cosas, tarjetas no valen de Las, las moraditas Pide para que se den Un nivel a las armas Pero pues no, pues estos no No van en camota A ver una última, dice A mochila Wow, virga Virga, virga El mono siberiano Vígame una mutanda O que, oh No mames Que te mangas sabe el barra Ah pues, verga Para lo que hemos tocado Que una, que una, que una Pinchicare culero Y A ver A ver Tu puta madre ¿Verdad? Hasta la puta presentación Y tengo No mames Wey Me ando meando La verga A ver Que par Chingue su madre Perfecto Bueno Ok, no Chinga tu madre A ver A ver Eh Opa Ok Bueno No esta tan culera La mera neta No esta tan culera Pero bueno Vamos a A ver A utilizar Estos catorce De una vez Pero vamos a la pinche tienda ¿Dónde esta la puta tienda? De verdad Aquí esta Y A ver Vamos a utilizar Nuestro Nuestro poder aquí A ver A ver si tengo A veces de repente Tengo cupones Acá wey Que Que valen la pena En la neta No, pues no Ando valiendo Verga Tengo Por cierto Ahí tengo 5G points Wey 519 A ver Esta Gastamos ¿Cuál vale la pena? Wey Porque Esta mitad Una Una Esta Más malona Wey Pero Hay una bien verde Wey No 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 Estas wey Estas si me gustaron Estas si Estas si Estas 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 Un Futomato Wey Que Los Vamos a Una Una De oro Wey Vamos a La Calavera Perfecto Wey Que عة ral maybe müsse A ver si podemos, 10 Vamos a probar una de estas Vamos a probar una de estas Es que están mierdas, están chidas Tu tocó tan mal Un nodito Bueno, esto se ve que nos puede dar algo Se ve que no Estas si me gustan Al chile estas si me gustan Porque Es para acuerrizar Ya no andes con el pinche Uh, esa animación esta malona A ver A ver No me sirve de nada En la mera, en la mera neta Y al chile no me sirve de nada Ok wey para acuerrizar Aterrizar Y su puta madre Se esta acabando wey Se esta acabando wey Dame algo wey Ese verga wey Su puta madre Este es el lobo sigeriano Y la ultima también Y me vuelve a dar un to lobo culero wey Pero bueno A ver, esto es de platita wey Chine su madre A ver vamos a Chine su madre Chine su madre Wey Esta es una mamada wey Cuanto me dieron wey No que mamadas wey Pero bueno compas Este fue el pinche opening wey De mis cajitas Y no se cuanta cosa chida La neta Pero espera un poquito mas Estas armas si me siguen gustando wey La mera neta miren Están chidas wey La puta animacion están vergas Es la m4 creo Es la m16 wey Pero bueno Eh Que podemos hacer wey Que si no nos toca pura shell wey Pura pinche shell wey Pero bueno compas A ver que no Miren definitivamente Les digo wey he estado abriendo cajas Esta arma que tengo ahorita Esta por ejemplo esta wey Me salio un... una caja wey Esta verga Y bueno Este mono tambien esta chingon wey Eh... Prácticamente lo va a subir ahi este En residuos cortos de partiditas Y tambien con respecto a Game of Duty Warzone Me cuesta jugarlo porque... Tiene muchos perros wey Tiene muchos perros wey A veces siento como... No es que se trae wey Sino como que siento como que... El bicho juego le falta... Le falta optimización wey la mera neta Al chile porque... Tiene muchos ahí... Muchos detallitos... Y tolpeos... Y... No lo tengo acostumbrado... A ver este wey... Y esta madre... Toma malón esto wey... Este... Puto dragón culero... En ese momento son puras mamadas wey... No de las que quiero wey... Pero wey... A ver... Y bueno con pasos... Que vamos a dejar el video... Y nos vemos en el próximo... Y nos vemos en el próximo... Bye...